Y en otras noticias, luego de solicitar la renuncia protocolaria de todos sus secretarios, el alcalde de Cali, Mauricio Armitage, anunció que habrá cambios en su gabinete. En los próximos días se darán a conocer los nombres de quienes lo seguirán acompañando en toda su gestión. Según el mandatario local, luego de dos años de gobierno, los cambios en el gabinete son necesarios para mejorar la gestión de su administración. Hemos hecho, nosotros ya vamos a cumplir dos años en esta administración, estamos haciendo un análisis total de todas las diferentes secretarías. Hoy le he solicitado a todos los secretarios una renuncia protocolaria para tener la libertad y analizar bien todas las cosas. De manera que vendrán, yo espero que no sean muchos los cambios, pero vendrán alternativas y soluciones que tendremos a lo bien que estemos haciendo o a lo mal que estemos haciendo. Hasta el momento no hay nombres de posibles cambios, pero ya hay secretarías en las que se han presentado la renuncia, como la del DACMA y la de turismo. Tenemos crisis en el DACMA, yo espero poderla solucionar. El director del DACMA, un ser humano maravilloso, ha pasado la renuncia y esto ha precipitado de alguna manera cambios en la administración. Sonia Sierra se va encargada del DACMA por ahora y en la Secretaría de Turismo está Arabella Rodríguez encargada. De manera que no hay ningún vacío administrativo en ninguna de las dos dependencias. El alcalde aseguró que en tres días anunciará los cambios que se hayan realizado luego de analizar las diferentes secretarías. Gracias.